Continuamos con Más Circo Romano, acá estamos desde Radio Arroba con el programa 425 y nos avisa Diego que estamos en comunicación ya con Gastón de 4 Pesos de Propina ¿Cómo andás Víctor y Moro? Te saludamos ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches ¿Cómo andás Gastón? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte Nada, contento de estar charlando un poquito meter un poquito de radio por aquellos lugares que ya se les extraña ¿Cómo te trata la noche ahora? ¿En qué sentido? ¿Hoy? Sí, sí, ahora particularmente miércoles a la noche ¿En qué situación te encontramos? Me encuentran acá en mi estudio que tengo armado en casa mi humilde rincón musical mi hijo ya durmiendo así que nada estoy esperando acá la nota y después, bueno, me deviene una cosa media tranqui porque mañana me levanto temprano así que nada estoy en esa pero muy dentro de hogar, digamos Bien, bien, bien ¿Sos preso de tu estudio? Digamos que es como un lugar que lo curto asiduamente siendo quien soy digamos, con la diversidad de cosas que me gustan hacer y todo, como que nunca me aburro tampoco no quedo muy preso a algo muy porque en un momento que estoy, yo qué sé con un aparatito después con otra cosita después estoy todo el tiempo inventando cosas entonces más o menos me manejo pero bueno me gusta, sí con distintos artistas que solemos hablar y en la charla nos cuentan o nosotros sabemos que cuentan con estudios viste, uy es como que es el living del living digamos por decirlo de alguna forma es la casa del músico Totalmente totalmente son lugares de de nada donde uno además digamos también cómo ha evolucionado eso porque para quienes tenemos ya ya somos un poco más grandes este esto de vos ya en tu casa estás logrando tener un estudio con las tarjetas de sonido como es hoy en día un precio este que lo que lo podés comprar te montás y podés armarte un disco en tu propia casa lo que ha evolucionado para ese lado de la tecnología ha sido alucinante y creo que creo que que se ha popularizado justamente los rincones musicales donde pasan cosas alucinantes que son hechas en casas y en lugares ¿el estudio lo tenías pre pre-pandemia o lo armaste ahí durante? que bien este nada si tenía el rincón existía pero es cierto que en la pandemia fue un día así que dije wow está esto le voy a poner cosi saqué todo y me puse lo 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 enchulé todo y compré una cambié de tarjeta hice unas inversiones me moví le puse todo un amor ahí y me quise poner como un poco más a tiro quizás un poco porque estábamos todos con la cabeza media cucu en esa época y bueno creo no sé si zafamos todavía de eso pero pero sí sí fueron épocas donde pintó estar mucho en casa y obviamente que que tal le decimos si ya que estoy en esto vamos a meterle un cariño que esté bueno que está así que sí eso pasó pero mirá me detectaste ahí un momento sí 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 y también a ver esto lo lo pregunto y lo comento pensando en justo lo que decías vos la cantidad de discos que han se han trabajado ¿no? en pandemia tremendo tremendo la facilidad y y te pregunto dos cositas pegado a esto que estamos hablando contanos cómo bueno cómo estuvo la situación ahí en Uruguay estamos cerca pero la verdad que desconocemos y después la situación cultural que es lo que en el caso de Buenos Aires te habrás enterado ¿no? que fue lo último que volvió una una de las ramas más golpeadas no sé cómo habrá sido en Uruguay sí acá fue igual acá totalmente primero bueno el shock del comienzo que creo que no sé si era una cosa de su gestión de uno pero me daba la idea que el 2020 por lo menos en la vuelta musical que nos conocemos acá estos chicos como que era un año como de muy buenos planes para mucha gente y sentís que fue como un golpe y un bajón y un bajón en general pero en la cuestión cultural y justo en el área cercana sé de muchas cosas fue muy duro después obviamente hubo hasta marchas protestamos también no éramos también eran todos los trabajadores por ejemplo los técnicos todo eso hubo de todo de tipo porque además la subvención o la que daba el Estado el gobierno era una miseria fue muy mal manejado realmente dejaron una posición muy clara del lugar que ocupa la cultura el arte dentro de sus prioridades y realmente fue durísimo y para nosotros también bueno no tocar realmente lo que implica para bueno lo económico y todo lo que hizo también fue un golpe muy duro pero bueno nos aguantamos ahí la toma nosotros también tenemos la suerte de también ser una banda que bueno que también tiene como determinadas herramientas que lograron también sostener la cosa y bueno se vivió así tan intenso como ustedes quizás lo que sí teníamos otras características porque ustedes tenían un poco más en restricciones también en el tema del movimiento en un momento y acá era como que estaba todo mucho más libre mucho más light mucho menos casos era también otra historia pero la relación de lo que pasó fue similar y ahora estamos yo el otro día decía tuvimos un toque ahora el 24 de agosto que es como una fecha que se hacen pila de fiestas acá y decía vos gente todavía no me sigue emocionando el pogo porque realmente cuando cuando el pogo no estuvo y tipo y se extraña la hit se extraña todo y después lo aguantamos lo más que pudimos en el 2020 de no tocar ya a mediados del 2021 ya estábamos tocando el formato pandémico que era un formato bastante raro interesante porque nos hizo conocer otros lugares y otras movidas pero pero está y cuando volvió por lo menos acá a finales del 2021 y ya lo que fue ahora el comienzo de este año y todo lo que ha sido este año todavía te sigue este shockeando como para bien y sabemos que particularmente por eso estamos bueno estos dos años no hemos ido no hemos salido del país y nada y volver ahí a Buenos Aires y bueno con lo que es el público argentino no en lo que es como en el agite y todo en ese feedback esa devolución que te dan siempre es como que estamos re así como niños chicos esperando tipo el toque porque sabemos que va a ser tremenda fiesta y como que es eso todavía lo seguí disfrutando a full si yo te cuento va acá todos con en este año en particular con con la cantidad de recitales que hay todo el tiempo disfrutamos de volver a los lugares que quizás íbamos dos o tres veces por mes o sea de repente era no sé por ejemplo Niceto donde van a estar tocando ustedes ahora el 17 de septiembre volver a Niceto es como casi como la primera vez es como que volver a un lugar que no sé se la pasa y se la pasó y se la pasará tan bien que que tiene ahí un como un segundo sabor digamos un reencuentro totalmente totalmente y eso como y como que volvés a como parece bobadas ¿no? como que vas revalorando también determinados lugares que por ahí ya tocaste o que tocas así nuevamente si son la uy pero acá viste la sala del museo por ejemplo una resala pero que además este tocamos mucho sentimos muy cómodo y todo y era como que uno ya estaba más acostumbrado y ahora cada vez que toco ahora hicimos un toque a mediados de año nosotros hicimos teatro de verano a principios de año grande que fue como la primera vuelta así que también estuvo demás pero este el de la sala museo era con ese pobo así asesino y pa y fue como pa que resignificás los espacios y los lugares después cuando los extrañás cuando volvés lo que decís vos lo que vos curtís lo que vos curtís está es así es así Gastón y contanos bueno de respirar una vez más ¿no? su disco el último editado que ya está pronto a tener un año ¿cómo pasa el tiempo? en realidad es que sí salió el 2 de diciembre nada eso a finales del año pasado sí y bueno nada eso es increíble sí ya en 2-3 meses ya estamos sí, sí afuera pero sí sí, sí es increíble ya pasó un año y ese fue un disco ese disco es un un claro ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en ese contexto en 2020 cuando sea nosotros teníamos unas giras que incluían Argentina habían cosas en Brasil había una Europa que era alucinante y otras cosas que ni recordemos la cuestión es que se cae eso y en un momento que nos vimos interpelados un poco de bueno ¿qué hacemos? a los 2-3 meses que ya un poco la cosa estaba como bueno ya se sabía más estábamos más tranquilos además acá Uruguay había plegado como suave en esa primera etapa ¿qué hacemos? y bueno vamos a hacer un disco está o sea no sé saquemos música hagamos entonces nos propusimos nos fuimos nos fuimos para afuera últimos días hicimos una lluvia de ideas dijimos bueno ¿qué queremos de este disco? queremos que este disco sea corto porque tiene que salir rápido porque es un EP es un disco de contexto un disco que que hable del sentir o las cosas que por ahí te movilizan nos movilizaban en ese momento como nos sentíamos afectados en cierta medida por el atravesado no queríamos que fuera un disco errat que le esquivara a lo que estaba pasando pero a la vez que fueron canciones que paradójicamente sean que sean podidas tocar en vivo que tengan ese carácter de en vivo y que después cuando se vuelva al en vivo poder tocarlas como varias así como cosas hicimos alguna lluvia de ideas con las canciones con músicas nos los llevamos y ahí empezó a partir de esas músicas íbamos buscando apareció un estribillo una cosa había una comisión de letras fue un disco bastante con una composición muy colectiva que eso fue también interesante como propuesta y lo otro raro o atípico es lo que lo produjimos con Francisco Fatoruzzo que ella nos había producido tanto el surcando como el disco en vivo del teatro de verano y ahora este pero claro en un momento con la pandemia él pudo venir a grabarnos se abrió una ventana en el diciembre de del 2020 se abrió la ventana pudo venir a Uruguay nos grabó después se fue allá y en un momento algunas cosas que se grabaron y la mezcla lo hacíamos todo con con zoom digamos pero con un el loco tenía como un link que volvemos a lo del loco de las tecnologías algo impensado era él yo estaba grabando y él me estaba viendo o escuchando en en su estudio en su casa con tremendos monitores y le llegaba la señal sin pérdida de calidad y me sabía decir si mi toma estaba buena o no si repetíamos o no lo guardamos y lo mandábamos allá y lo mismo cuando él estuvo mezclando logramos alquilar un un estudio alucinante en Los Ángeles que que se llama Westlake Studios que que ahí se se mezcló Thriller por ejemplo una cosa re loca bueno la cuestión que lo consiguió Francisco y él mientras hacía la mezcla nosotros lo escuchábamos acá y también eso poder escucharlo sin pérdida de calidad opinando de cómo estaba quedando la mezcla y todo entonces digamos como eso fue bastante atípico y nos tuvimos que saber manejar con distancias y con cosas que la tecnología estuvo a la posibilidad de eso y nada fue todo un aprendizaje también ahora como que se abre esa puerta ahora podés estar laburando con un productor no sé de Holanda en tiempo real sobre música es una locura pero nada esas cosas así bueno lo sacamos ya está en vinilo la edición física es una la edición física fue elegida hacerla en vinilo no sale en CD salió en Spotify y bueno ya llegó en vinilo que nada que se había visto trancada también un poco la cuestión ahí por el shipping internacional viste que ahí también fue medio complicado y otra cosa linda para contar del disco es que hay todo un concepto artístico en el arte que lo hizo Daniela Viracochea que ella es nuestra nuestra diseñadora y y se trató de como era un disco muy sobre eso de contexto de todo de llevarlo en la piel y un montón de cosas se hicieron varios cada canción tiene un tatu tiene un dibujo un diseño se hicieron tatuajes en pieles reales yo de hecho yo soy uno de los que tiene una después esos se fotografiaron se hizo todo un trabajo de registro de esos tatuajes en la piel y a partir de eso se hizo el arte del disco con un muy lindo concepto artístico atrás de eso así que nada me explota el cerebro con lo que estás contando bastón y bueno nada perdón que soy miren que me pusieron play no pero mirá que acá somos bastante curiosos con las portadas viste con todo esto pero los tatuajes no lo escuchamos nunca y es genial y la verdad que sí y realmente mirá me encantaría la verdad que no sé ni dónde está pero el texto realmente es hermoso desde donde ella analizando las canciones yendo a un montón de ensayos viviendo los procesos cómo logra hacer esa síntesis este nada escrita y después lo logra llevar en su proceso artístico buenísimo me voló la cabeza y otra cosa que me me voló la cabeza de lo último de cuatro pesos de propina que dije estabas embalado dije lo va a nombrar y me va a cagar una pregunta pero no no así que la voy a hacer ahora que tiene que ver con el remix de Ramiro J contanos que qué locura esa también para seguir en línea perfecto me encantó porque porque sí porque en el vinilo él se agrega el track extra que es justamente corazón pero de Ramiro J remix claro nada y buenísimo y y bueno con Ramiro nos conocemos hace años con Sara con Sara Ebe con Ramiro de hecho Sara Ebe participan en UNPAR en el disco anterior con ellos nos conocemos hace mucho tiempo ellos fueron invitados invitades en un teatro de verano que tuvimos en el 2014 en el 2015 de hecho ese DVD que salió en vivo en una de esas fechas había estado Sara Ebe con Ramiro J de banda soporte de banda invitada y y nada y tenemos una amistad de un montón de años un montón de historias de cosas de noches y de mucha música compartida yo tengo mucha admiración por Ramiro J como productor como concepto bueno por Sara y cuando digamos estamos con esto del vinilo y todos sabíamos que un remix o algo era como una opción interesante y obviamente que el primero que se me vino a la cabeza fue Ramiro y nada eso y me quedé como súper contento así con lo que agarraron nos pidió solo la voz solo la voz más nada más nada pero ni la percusión ni nada no no la voz y la rompió tremendo 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 recomendamos obviamente busquen el canal de youtube de 4 pesos de propina ahí está todo el disco completo se van a poder ver las tapas de los tatuajes que estamos hablando y también van a escuchar corazón el remix de Ramiro J la verdad que está está zarpado el vinilo va a estar disponible en Iseto que yo mirá el otro día estaba mandando un mensajito a la banda y claro sí que tenemos que llevar aunque sean unos pocos sé que llegaron pocos acá no es que vinieron muchas partidas pero por lo menos no sé lo que tengamos hay que llevar sí y también porque sé que que eso sé que es un formato que obviamente cuesta un poco más pero también es un formato que por lo menos a mí me pasa que te incentiva pila a comprarlo sí y lo que nos gusta el vinilo es como algo re lindo bueno eso yo estoy todo también hablando de eso como niño chico pa con eso de sacar un vinilo era un sueño que lo vengo arrastrando lo vengo rompiendo la pelota a la banda hace años de que sacar un vinilo de cualquiera lo digo era del sector de la banda que así el vinilo va a morir y lo logramos porque nada es todo un coso y bueno esta edición es en vinilo así que contento bien bien te preguntaba para la gente ¿no? que se acerque ahora el 17 de septiembre a Niceto que sepa que van a estar los vinilos disponibles y así así nada tiene en cuenta y cuestiones bien 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 ¿cómo viene la preparación del show de Niceto? bueno bien viene bien la lista está intensa variada la verdad que está hace como tira cosas de la vieja guardia y también pues data nueva hay un equilibrio como muy bien ahí y nada se va a agitar y se va se va a mover rico este también es un toque que ya venimos mal o bien este tocando hace ya un tiempito y más allá que allá hay algunos cambios la verdad que está está bien y después tenemos algún alguna tenemos invitados invitadas este a tocar también así que alguna sorpresita va a haber y nada el reggae viene viene a lo bueno quienes saben como es 4 pesos se va a hacer este va a haber creo yo mucho ska mucho fogo y y también como la nueva nuevos este los nuevos sonidos que también trae los nuevos discos nada eso y contanos Gastón que sé que hay algunas próximas fechas también dando vuelta además de yo de Niceto si tenemos Niceto después acá el primero de octubre es en el anfiteatro Canario Luna que es el es cerca del cantel la arena nada eso eso está buenísimo es una movida organizada por una comisión barrial que gestiona el lugar el lugar es inmenso y nada es como una entrada popular que va a estar muy bueno es un reencontrarse ahí con un Montevideo divino que va a estar va a estar tremendo ese toque y después de ahí el 12 de noviembre tenemos Mercedes Rock ahí este Mercedes en Soriano y nada después a partir de eso es tenemos el 20 no el 3 de diciembre tenemos Rock al parque en Bogotá eso tremendo después de eso el 18 de diciembre y hasta ahí llego con la agenda porque ya tengo bastante me acuerdo el 18 de diciembre es Montevideo de nuevo que va a haber tremenda movida el 17 y 18 de noviembre que va a ser en el parque Rodó de Montevideo gratis armado por la intendencia y va a ser una movida que van a ver artistas pesados va a estar tremendo no puedo decir nada pero va a estar tremendo eso es como un tremendo cierre de año y bueno nada después hay planes por ejemplo estamos ensayando ya tenemos fecha para febrero nosotros ahora después de volver de Colombia nosotros tenemos dos ensayos con la filarmónica de Montevideo de la filarmónica y vamos a tocar con la filarmónica en el 12 y el 13 de febrero y eso también va a ser todo un evento en el Solís lo vamos a transmitir y ahí es como bueno como todo este concepto de sacada de disco presentación y movida por todos lados y después de ahí en adelante bueno se verá hay planes pero también que está todo muy incierto no es que todavía se volvió al 100 de la movida de cómo era ahora tienen para divertirse un cierre del año con rock al parque después el show en el parque rodó y ya febrero con filarmónica que que hermoso es que realmente está lo ves así como en el global y decís Ana Pavo qué bien está 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 bueno y este sí y que todo eso onda también fue como mucho pienso decir bueno está acá está complicado el panorama bueno vamos a lograr y que que la cosa salga y que esté bueno y que y que nada eso y como que también eso te ponerte esos tipos de planes y cosas y proyectos y que también son son como movilizantes para bien para para justamente en contextos donde las cosas todavía no están al 100 tenés que estar como como ahí así que nada y lo de rock al party es alucinante no puedo creer la cantidad de gente que va sí van meten 200.000 personas es un disparate una locura una locura coincidimos con esto que decís vos y hablábamos hace un rato de los proyectos de enfocarse hay que hacer las cosas que llenen el alma a cada uno es importante totalmente además es como la manera de sostener incluso cuando la banda no tocó la banda se pone inestable el grupo emocionalmente la cosa de tocar sana te hace bien te ponerte metas por lo menos en este grupo artístico así es como te hace te nutre buscar que salgan las cosas y darle y todo esto viste querer bueno vos vamos a buenos aires y dale y porque tenemos ganas de estar ahí porque extrañamos ir porque nos hace bien y está y después todo el tema de lo que es el cambio y el no cambio y el no sé qué pasa no importa o sea qué sé yo después se arregla después cada uno se arregla la jugada hay que hacerla si no 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 íbamos ¿entendés? y no nosotros tenemos esta fecha en Niseto es una fecha buscada por la banda porque queremos que esta fecha sea y nada estamos yendo para ahí por eso estamos de fiesta vamos a repetir la fecha el próximo sábado 17 de septiembre en Niseto Club a las 20.30 con décima como banda invitada las entradas las pueden adquirir a través de Niseto Tickets así que Gastón te agradecemos esta charla te mandamos un abrazo y bueno lo mejor para este 17 y para todo lo movido que se viene para 4 pesos de propina bueno muchísimas gracias aguante el circo romano la verdad que divina nota muchas gracias por la entrevista divino divino el espacio y nada este ojalá que sí y que en breve nos estemos hablando de nuevo porque también nos quedamos con la sangre en el ojo y que de ahí vamos a hacer unas cositas más de fechas por el interior y eso bueno no salieron pero ya que en breve vamos a estar volviendo también y metiendo esas cosas que teníamos así que ojalá podamos hablar en eso en no tanto tiempo de una de una algunos de los muchachos seguramente estará en Niseto y quizás para el año que viene cuando suceda esta vuelta por el interior y si en algún momento están otra vez por Buenos Aires los esperamos en el estudio las puertas de Radio Arroba totalmente abiertas bueno tal si va que vaya que venga a saludar dale dale te agradecemos Gastón la comunicación cabelo vamos arriba un abrazo chau chau bueno